Pero, este influencer polaco, trepando de esa manera, sin ningún tipo de seguridad, en Buenos Aires... No, pero voy a hacer una corrección. Sí. Ayer el jefe de la brigada, no sé qué, de la Policía Federal, que fue a rescatar a este Gil, dijo que tenía una seguridad. Mientras ascendía, no. Pero cuando se paraba a descansar, sí se ponía un arné conectado, vinculado al edificio. Ahí, en esas imágenes, no se ve ningún arné. Mientras sube, no. Mientras sube, se saca la seguridad. Pero cuando descansa, se pone la seguridad. No sé por qué así. Eso dijo el comisario, no sé quién. Muy de moda en todo el mundo esto de los desafíos virales. Fíjate el video que él mismo publica cuando lo llevan detenido. Es parte de este procedimiento que primero se lo rescata y después se lo detiene. Ya te voy a leer específicamente por qué se lo detiene, cuál es esa figura que está investigando el fiscal. Y mira, dice, él muestra, dijo, estoy bien. Gana likes, seguidores y todo eso. Sí, sí. Según la fiscalía, dice que lo acusan del delito de violación de domicilio. Hay que ver después si hay algún tipo de intervención de la embajada de Polonia. Pero lo que hizo es ilegal. No se puede hacer, es un delito. Es ilegal. Exactamente. La violación de domicilio. Pregunto, ¿quién lo está filmando al costado? ¿Por qué se está filmando con dron? ¿O qué? Él tiene todo un equipo. Él tiene todo un equipo. Pero por eso... Es un profesional, es un profesional. Es cierto todo lo que está pasando. ¿Qué? ¿Se dedica a eso? ¿Se dedica? Pero me imagino... Él cuando vende sus redes, vende el pack Influencer Premium con dron, con editor, con todo. Lo mejor que le podía pasar a él es que lo detengan para poder tener... Pero déjame creer que está todo armado. Déjame creer que está todo armado. ¿Armado por quién? ¿La policía de acá también? Sí. No. Pero claro. No, no creo. Él tiene todo armado y calcula las posibilidades. Las posibilidades son que quede detenido, que tenga problemas con alguien. Por supuesto que... Le conviene, multiplica. A ver, si no lo hubiese metido preso, no estaríamos hablando tanto de este... Se subió un loco ahí al edificio de ese. La imagen es fuerte y ahí. Pero como se armó todo este lío, que ahora está en medio mundo hablando de... No sé. Bueno, hay que ver qué pasa. Habría que ver cuánto subió la cantidad de seguidores, las news, las estadísticas. Sí, y lo peligroso que es esto, ejemplo, porque hay muchos seguidores que son menores, que tratan de hacer esos desafíos en cualquier lado. Hemos hecho notas donde los especialistas alertan también de que esta moda de el desafío para volverte viral puede ser peligroso. Si él se quiere tirar de un avión sin paracaídas, lo haga, está dentro de su libertad, pero dentro del derecho también. Tiene que pedir las autorizaciones pertinentes, como corresponde. Eso que hizo él es ilegal. Claro. No se puede hacer. Ahora, miren ustedes cómo estas cosas empiezan a reconfigurar la forma en la que entendemos nuestra realidad, porque hice la prueba de preguntarles a mis hijos, 11 y 14 años, quién era la persona más famosa según ellos en el mundo. Sacando a Messi. Messi, claro. Sacando a Messi. Bueno, Messi. La persona que me nombraron, que no me voy a acordar ahora el nombre, es este influencer que hace todo el tiempo como así, diciéndote que podés hacer la cosa mucho más simple. Ah, sí, que es un... Bueno, para ellos el concepto de persona famosa es esa, no la que tenemos todos nosotros. Nosotros hubiéramos dicho a alguien ligado, vamos a suponer al fútbol, al espectáculo, un Paul McCartney. A la cultura. Anoche uno de mis hijos me dijo, ¿quién es ese chabón? ¿Quién es Paul McCartney? Claro. ¿Quién es ese chabón? Claro. Y sí. Y ahí uno se sorprende de que realmente las cosas están cambiando y nosotros pertenecemos a otra generación. Para tomar un ejemplo de esta semana, lo que pasó con Duki, que llena ese estadio, hay muchas personas de otras generaciones que ni siquiera lo conocen, pero lo conocen, no consumen nada. Pero con que lo conozcan 80.000 que fueron al Bernabéu y ya es suficiente. Imagínate el furor. 162 millones, 162 millones de seguidores en TikTok. Ese, Jorge, mirá. Este, mirá. ¿Ese? ¿El qué te hace? Ah, el morocho este, sí, sí. Claro. No, yo pensaba que decía el Paul McCartney. No, no. Eso para mí, o sea, para mis hijos es una persona... Sí, a mí me hace reír mucho. Es un humorista, es bueno. Vale. ¿Viste que Messi... Es muy gracioso. Es muy gracioso. Creo que Messi estuvo con los de Bad Boys haciendo promoción. Él también estuvo. Sí. Y les enseñaba a abrir una puerta y le hacía como diciendo... Sí. No, no, pero además creo que para mí es un humorista que se... Se ve. Lo que voy a decir es que se acabó la comunicación masiva. Ya no existe más eso. Hoy hay gente, el Duque lo conoce, 80.000 personas y vamos a suponer Madrid. No sé cuántos habitantes debe tener Madrid, 5 millones de habitantes. Sí, 6 millones. Bueno, no importa. Con que lo conozcan 80.000, que vayan a verlo, ya es un súper éxito. Y capaz que el otro no conoce nadie. Va el Duque caminando por Madrid y nadie le da bola. Exacto. Pero con que lo conozcan 80.000 porque cambiaron las maneras de comunicación. Exacto, exacto. Así es. Porque además... A este tipo, a este polaco, yo no tenía ni idea que existía. No, no, a este, imagínate. Por supuesto. Claro. Ahora sí.